Nos hizo tanto daño este amor Si pudiera borrar lo que hice mal Y echar atrás el tiempo de una vez Y así darte la mano y comprender Que todo fue un mal sueño que ya está Despertarme un día más por ti Darle rienda al corazón Por ti Más o menos como ayer Gozaremos del amor Como un aleluya Mal abierto, mal azul Y en medio siempre tú Solo tú No repitas esa atrocidad Yo amo a Eugenia, mamá Eso no puede ser una atrocidad Y no me venga con lo del luto Y con lo de la memoria de Gustavo Porque tú sabes muy bien que yo no Tú se lo has dicho Varias veces ¿Y ella te ama? Bueno, ni ella misma lo sabe Las mujeres siempre sabemos No, ella insiste en negármelo Pero yo estoy seguro que Hay amor para mí escondido En alguna parte de su inconsciente Dios, ¿de dónde sacas eso? Si ella te dice que no te quiere Es porque no te quiere No me quiere y siempre me busca No me quiere y acepta mi ayuda No me quiere y su vida entera Se ha transformado desde que me conoció No, no, no Eso no te dice nada A mí me parece A mí me parece, José Manuel Que tú estás malinterpretando las señales Quizás tus sentimientos Y tu vanidad Te están engañando Ninguna mujer Hubiera aceptado lo que yo hice por ella Solo por amistad ¿No será que estás encaprichado Porque se te niega? No, mamá Eugenia no es un capricho Eugenia es una decisión Y una necesidad Una necesidad Por la cual Estoy dispuesto a pasar por encima de lo que sea Así como Un banco que se compra O un negocio que se cierra Es una pasión Una pasión que he decidido tener Una pasión que voy a defender a cualquier costa José Manuel ¿Tú no te has puesto a pensar Que podría ser Que María Eugenia Estuviera enamorada de otro Y por eso se te niega? Si eso fuera verdad, mamá No me gustaría para nada Estar en el pellejo de ese hombre La vida se le va a poner muy difícil Hola Eugenia Hola Eugenia ¿Cómo estás? Chévere ¿Y tú? Bien ¿Y qué es lo que están celebrando aquí? La llegada del hermano José Clemente Adelaida Y de su hijo Danilo Ella Es para coger palco Eugenia Tiene que ver la palco José Clemente Yo quiero bailar Pia, por favor Quisiera hablar con usted Ay, justo ahora que me estoy divirtiendo Es que yo no sabía que tenía una fiesta Bueno, realmente no te invité Porque como tú estás de luto Ay, mira Ella es Adelaida La hermana de José Clemente Ella es mi sobrina Eugenia No, no se gustó Clemencia, Clemencia ¿No quieres por ahí un joropo O algo llanero Para nos zapatear un poco Joropo, perdón Ay, no Qué anacronismo ¿Cómo se le ocurre? Ay Tú, por favor, Eugenia No me sigas cosando más Déjame divertirme ¿Qué te cuesta esperar esta mañana, carajo? No, no ¿Mañana qué hora? Ay, bueno Es que no sé Yo tengo una cita con un inversionista Con el arquitecto Como a las ocho y media ¿Te sirve? Que siga la fiesta Por cierto, mi amor ¿Podrías ayudarme a escoger un regalo Para la esposa del ministro de Economía? Pero va a tener que ser esta tarde Porque ahorita tengo una diligencia muy importante ¿Tú de qué te ríes? Pues, para que lo sepa Yo aquí, desde esta casa Puedo resolver asuntos que nos implican a todos Ah, ya, yo sé cuáles son esos asuntos Trabajar con las matas Arreglar las flores Garantizarnos la comida más exquisita de Caracas Llamar a Bernardo por teléfono Leer novelas policiales Bueno, burlense, burlense Yo sé por qué lo digo Chao Chao, amor Me cortan bien los dos Me encanta el sentido de trascendencia Que papá le da a todo lo que hace ¿Verdad? Que es increíble Bueno, por eso es que la quiero tanto Porque ella ha sabido Ella ha sabido cultivar el sentido de lo sagrado Es una vieja costumbre Que parece ser se ha olvidado En los últimos tiempos Querías verme ¿Qué pasó con Carbonell? ¿Contamos con su apoyo? Yo no sabía que ahora te tengo que rendir cuentas Mira España, aunque tú no lo creas Esta conversación es muy importante para ti Así que lo mejor es que me hagas caso ¿O de lo contrario? No sé, de lo contrario no sé Pero dudo que sea algo bueno para ti En ese caso es problema mío No, y mío también Porque yo te recomendé Carbonell no nos va a apoyar Es incondicional de Itriago ¿Y? ¿No piensas hacer algo al respecto? Porque si no es Carbonell Entonces serán otros ¿O te vas a conformar con un fracaso? Conformarse con el fracaso Esa frase es famosa ¿Quién te la enseñó? ¿El doctor Valladares? Porque tú estás aprendiendo muy rápido De los modales de tu jefe Y ese es el punto, Esperanza El jefe aquí es él Tú y yo somos solo peones Él no es el jefe Él es el rey del tablero Y la reina es la ficha más importante ¡Ay caramba! La doctora sabe de ajedrez Entonces también debes saber Que la reina es la pieza más amenazada Y la que tiene mayor poder de movimiento Así que ándate tranquilito Te conté conmigo ¿Aló? ¿De parte de quién? El doctor Valladares ¿Qué le dijo? Dile que no estoy Ella salió tempranito, doctor Ah, ¿cómo no? Sí, sí Yo le digo que usted llamó Ese señor Sí tiene mal genio, ¿no? Un día se encuentra Eugenia ¿De parte de quién? Perdóname que me presente sin avisarte Pero necesitamos hablar ¿Qué pasa? Me impresiona verla aquí Pasa que habiendo vivido muchos años Pensé que lo había visto todo Y resulta que no Todavía hay cosas que me sorprenden No entiendo qué es lo que quiere decir Está bien Seamos directas Yo sé que mi hijo Y mi nieto Están enamorados de ti Lo que no entiendo Es cómo pudiste permitirlo Le aseguro que Que yo no quise que eso pasara Pues es evidente Que no hiciste lo suficiente para evitarlo Porque en Londres Está un muchacho Mi nieto Que toda su vida está en esperar A que tú llegues Yo lo quiero Y es lo único que quiero Ah, sí Pero al mismo tiempo El padre de ese muchacho Mi hijo Está totalmente convencido De que tú te vas a casar con él ¿Comprendes cómo me siento? ¿Tú comprendes cómo yo me siento? Mira Yo no puedo pensar en En la felicidad de uno Así que se me presente a mí El dolor del otro Y todo eso lo provocaste tú Por eso estoy aquí Para resolverlo Este es un problema Que tengo que resolver yo Y ya yo tomé una decisión ¿Y puedo preguntarte Cómo vas a ser? Me voy Me voy con Bernardo No Y así se acaba Este problema Señor No Eso lo va a hacer más grave Pero es que tú no entiendes Yo voy a terminar Por pensar que Julio Tiene razón Y que tú eres De una de esas mujeres Que solo destruyen Todo lo que tocan Yolanda Este no tiene ningún derecho No, no Tú eres la que no tiene Ningún derecho A destruir a mi familia José Manuel Es todo para su hijo Bernardo Es el mayor sueño De su padre Tú nos estás enfrentando La solución no es Que te vayas con Bernardo La solución Es que te desaparezcas De la vida de ambos ¿Sí? La señora Clemencia Hidalgo Yarbide por la 2, doctor Pásemela Sí, señor José Manuel Ah, dígame, Clemencia Necesito hablar contigo Urgentemente Y en persona Bueno Le voy a pasar a mi secretaria Para que le dé una cita Pero avísile que sea para hoy Es que no puede esperar Para mañana José Manuel Es un asunto urgentísimo Bueno No se preocupe Yo se lo digo Gladys Sí, diga Por favor Dale una cita A Clemencia Para esta tarde Pero que sea Solo de 15 minutos Encárgate de decirle Que solamente dispongo De ese preciso tiempo Muy bien, señor Nada de esto hubiera pasado Si tú hubieras tenido El coraje De decir que no Cuando había que decirlo O si no hubieras Ilusionado a José Manuel Yolanda Ya yo se lo dije Yo en ningún momento Fomenté ningún equívoco Yo jamás expresé Ninguna duda al respecto Al contrario La primera vez Que José Manuel Me habló de este asunto Yo le dije muy claramente Que yo no lo quería Pero aceptaste su ayuda, ¿no? Por supuesto Lo mismo hubiera hecho Yo con ustedes Si necesitaran mi ayuda Si necesitaran mi casa Yo lo vi como un gesto De solidaridad Un gesto noble Pero nada más Yo no quiero caer En la tentación De suponer Que tú eres Una mujer ambiciosa Prefiero pensar Que malinterpretaste Las acciones De José Manuel Entonces Tú tienes que ponerle Fin a esta situación No No, Yolanda Yo no voy a renunciar A Bernardo Tan solo porque José Manuel Es como es No ¿Qué quiere decir con eso? Usted sabe muy bien Lo que yo quiero decir José Manuel No tolera Que se le resistan Él es invasivo Es prepotente Él está acostumbrado A que los demás Tienen que hacer Lo que él quiere Pero yo tengo un corazón Y yo siento Y mi corazón me dice Que yo tengo Que estar al lado de Bernardo Aunque destruyas A su padre Aunque hagas imposible Cualquier convivencia Entre ellos ¿Qué va a pensar Bernardo Cuando se va a ver? Ya yo lo sabré En su momento Yo misma Se lo voy a decir Ese es un riesgo Que yo quiero correr Eugenia Hay mujeres A las que Les es muy difícil Suplicar Y yo soy una de ellas Pero estoy dispuesta A hacerlo Para que hagas Lo que dijo Yo te suplico Yo te ruego No escojas Déjalos a los dos Tú eres una mujer joven Encontrarás a otro hombre Déjalos Para que ellos puedan Rehacer su vida No Yolanda Ya yo estoy cansada De renunciar Y nunca he recibido Nada a cambio Yo amo a Bernardo Y esa es mi única verdad Y por primera vez En mi vida Quiero ser leal A lo que siento Un adiós Como una de luz Bingo Entonces Pajaritos Tortoleando por la vida Hola Marco ¿Cómo estás? Bien Danilo Él es Marco Uno de los hijos De la señora Bens Y también soy el novio De la señora Mucho gusto caballero Danilo Ovejarán Y van muy apurados Porque da la casualidad Que yo necesito hablar contigo Y tiene que ser Ya Ahora pues Danilo Mira Si quieres te vas adelantando Y le dicen a los demás Que yo voy más tarde ¿Sí? ¿Estás segura Yuray? Porque yo no tengo Ningún problema Que te arranques Vale Que te pires Dale ¿Qué ves? Dale 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 Y ahora que se fue Ese patiquín Tú me vas a explicar A mí Quién es ese tipo Porque yo tenía rato Viciándolo Y tú me habías hecho Una fiesta Entonces dime pues ¿Tú te traes algo Con ese tipo? Nada No me traigo nada Él es uno de los sobrinos Soy Clemente Y estoy trabajando Como en la radio comunitaria Así están las cosas ¿No? Pues dile a ese muchacho Que se ande con cuidado Porque si no Le voy a tener que recordar El noveno mandamiento No desear a la mujer de Marcos Yo no soy propiedad tuya Te lo digo yo chica Te lo digo yo Y a mí me da lo mismo Que ese muchacho Manezca con el mosquero en la boca ¿Está claro? Qué lástima me da No eres más que un vulgar malandro Y nunca más podrás ser otra cosa Seré un malandro Sí un malandro Pero soy tu hombre Y conmigo Se va por una sola vida ¿Ok? ¿Está claro? Es por enésima vez José Clemente Las casas de Eugenia No existen No existen ¿Cómo que no existen Mi reina? ¿Se cayeron? Ay por Dios Usted si es lento Las vendí Eso mismo Las vendí ¿Cómo que las vendió? Usted me está engañando Mi reina ¿Y? ¿Y los reales? Me los gasté Por supuesto Y ahora Usted me tiene que ayudar A salir de este atolladero Eso no se llama atolladero Eso se llama robo Bueno yo me lo gasté Para irme de viaje a España Para reunirme con mi celestino Fíjese Eugenia quiere hacer lo mismo Quiere vender las casas Para irse de viaje Que tiene de malo Que yo lo haya hecho primero Además no me mire así Eugenia era muy pequeña Y yo no podía consultarle Si estaba de acuerdo o no Y yo le di una grandísima cantidad De dinero de vencia Para su manutención ¿Y por qué nunca se lo dijo En todos estos años? Bueno Porque ella no me lo preguntó Además Yo daba por sentado Que ella se lo imaginaba Por eso es que me parece Un atropello Que ella venga de esa manera A preguntarme por las casas ¡Y ya! ¡Ya! No me mire así No estoy dispuesta A seguir soportando Sus discriminaciones Si no me va a ayudar ¡Cállese! Esta tarde Yo tengo una reunión Con una persona Que sí me va a ayudar ¿Dónde está? Claro que está Y está muy equivocada Si piensa que puede Seguir jugando conmigo De esa manera Doctor Aquí está el señor Caloran Dígale que se vaya Pero doctor Si se trata De una persona Yo sé perfectamente De quien se trata Gladys Dígale que se vaya Dígale que se vaya A él Y a la persona Que está detrás de él Y a la persona Que está detrás De esa persona Y a la persona Que está detrás De esa persona No voy a hablar No voy a hablar Con nadie más Cerré la Santa María Incluso el señor Rivas Incluso el señor Rivas ¿Y la señora Salvar? Ha llamado varias veces Y bueno Insisten que necesita Hablarle Que tiene que hablar Yo no voy a hablar Con nadie más Y si usted le pasa Una llamada Va a ser la última Llamada que me pase Ay chica ¿Y entonces? Pareces una quinceañera Estás de lo más romántica Esperanza ¿Será que te estás enamorando Del tal José Manuel? Pues anda con cuidado Lo mejor es que te andes Con cuidado Porque El papelito de la novia virtual Puede ser muy peligroso Gladys El Doctor Valladares Me puede atender un momento Por favor El doctor todavía está en reunión Y no creo que se desocupe Hasta la noche Está bien Gladys Gracias Comprendo ¿Quieres saber mi opinión? Bueno supongo que Para eso me llamó Mire yo creo que El joven Bernardo En toda esta historia Es el que vale la pena Es que yo me siento Tan acorralada Yo tengo tanto miedo Que ¿Miedo por qué Mi niña? Porque Yo no sé lo que vaya a pensar Bernardo Cuando se entere de la verdad Inténtelo Si él supo superar Todas las dudas Que usted le produjo Movida por las circunstancias Claro Ahora cuando le diga la verdad Pues la entenderá ¿Y si no es así? Entonces Él tampoco merece la pena Es duro decírselo Pero es así Además la única manera De probarlo Es que usted haga ese viaje A Londres Hágalo ¿Tú crees? José Manuel Valladares Con todo y su poder No debe impedir Que usted haga ese viaje Ay mi ángel De verdad Yo no quería molestarte más Pero Es que no tengo A quien recurrir Por favor Clemencia No me haga eso Mire que he tenido Un día muy difícil Y no soporto verla llorar Como usted Dígame ángel A ver Dígame ¿En qué puedo ayudarla? A mí no A mi sobrina Que se volvió loca ¿Qué pasa con Eugenia? Algo muy grave Va a dejar la casa Pero a lo mejor Eso no es tan grave A lo mejor Es un cambio importante En su vida Un buen cambio En su vida ¿Ah sí? Y para cambiar de vida Tiene que irse en el país ¿Qué tiene que hacer Mi sobrina Por esos mundos de Dios? ¿Cómo? Así como oye Eugenia está vendiendo Todas las propiedades Para marcharse Y tú eres el único Que puede impedirlo ¿Qué pasa con Eugenia? Como todo el mundo Piensa viajar En un futuro Todos deseamos hacerlo En algún momento Que no, que no Que yo conozco A mi sobrina Eugenia Y sé que es algo Mucho más grave ¿Tiene pruebas? ¿Cómo no? La persecución A la cual me ha sometido A tu hermana Cecilia Para que le entregue Todos los papeles De las propiedades de Eugenia Porque tiene que venderlas ya Pero eso no significa nada Ay no ¿Y entonces ¿Por qué Cecilia y Eugenia Que estuvieron en mi casa Hace dos días No me dijeron nada? Es que Es que eso Tuvo que haberle comenzado Justamente desde ayer Porque desde ayer Es que Cecilia Me está persiguiendo Por todas partes Para que le entregue Los dichosos papeles ¿Ayer? O sea Después de que le propuse Matrimonio ¿Me oíste? Tú tienes que hacer algo Tú eres el único Que puedo Esa provincia Haré todo lo que pueda Magola ¿Cómo estás? Magola Necesito hablar urgentemente Con mi tía Por favor Apenas llegue Dile que me llame Pero que no se te olvide Chao Hola Magola ¿Por casualidad No has visto a Yurayma? Ni yo ni nadie Tiene toda la mañana Cerrada en su cuarto Al ratico de haber salido contigo Llegó como un llora que llora Que lo que le va a ver a tristeza No ha salido ni para comer ¿Tú no sabes Qué le pasaría? No Magola Yo la dejé hablando Con su novio Pero a decir verdad Parece que a él No le gustó verla conmigo Con razón ¿Cómo no va a llorar? Si tener un novio así Es como cortarse las venas Mi amor ¿Quién sabe qué le haría? Ese es un malandro Un desgraciado Si La señora Landaida No está señor De ahora en adelante Llámela cada 15 minutos Cuando la encuentre Me la pasa Esté donde esté De acuerdo señor No me sigas provocando Voy a tener que tomar Medidas drásticas Celina 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 por favor Limpiame esta maleta Por dentro y por fuera Que debe estar bien sucia Tiene mucho tiempo guardada ¿Y a ti qué te pasa? Es que da mucho dolor Que se bane Ay Celina A mí también me da mucho dolor Pero este es un viaje De felicidad Y por primera vez En mi vida He tomado una decisión Por mí misma Y eso es lo que yo quiero Y no quiero Que nadie me pida ¿Me entiendes? Sí yo sé Pero aún así No quiero que se bane Ay mi amor No te pongas así Anda pues Celina Las maletas Lo van a dejar ¿Pero cómo se le ocurre Decirle al doctor Valladares Que Eugenia se va de viaje? Usted no tiene derecho A estropearle su sueño Al revés José Clemente Yo lo que estoy evitando Es que Eugenia Cometa una locura ¡Mentira! Usted lo que no quiere Es darle cuenta De lo que le robó ¿Cómo se le ocurre Decirme a mi ladrona De parte de quien está usted? ¿A usted se le olvidó Que usted me ha empleado Mi socio Y que me da la fidelidad? Dígame De parte de quien está usted Parte suya como siempre Una de las suertes Que me haya dado Descachetada Sin una manera tan fácil Con que la veo mentira Cada rato Esos son mentiras piadosas Las mentiras nunca son piadosas Las mentiras son para seres pequeños Los espíritus elevados como usted Nunca deben mentir Yo quisiera seguir pensando Que usted es una diosa Para seguir teniendo motivos Para vivir No se preocupe José Clemente Que yo nunca lo voy a defraudar Entonces Entonces usted le va a decir Eugenia la verdad Bueno No le voy a decir mentiras Pero tampoco le voy a decir la verdad Sencillamente le voy a dar La No le voy a decir la verdad 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 Permiso, señor. La cena está servida. Una excelente noticia, Celio. Lástima que yo me esté interesado. ¿Quiere que le suba la cena a su habitación? No, lo que quiero es que me dejen tranquilo. Quiero subir a mi cuarto. Quiero acostarme. Quiero... ¿Qué, señor? Señor, por casualidad tú no tendrás una pastilla que arrasa con la memoria. Me temo que no, señor. Bueno, en ese caso... En ese caso tomaré un salmífero. Y me olvidaré de todo, aunque sea esta mañana. Eugenia, menos mal que la encuentro. José Manuel se enteró de su viaje. Su tía se lo dijo. ¿Qué? Pero eso no puede ser. Definitivamente mi tía se volvió loca y... ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Irse hoy mismo. No, José Clemente, no. Yo tengo muchas cosas que resolver. Yo ni siquiera le he dado el poder a Cecilia para que me venda mi casa. Olvídese de eso, olvídese de eso. Me duele mucho tener que ser yo quien se lo diga, pero esas casas ya no le pertenecen. Su tía la vendió hace mucho tiempo. ¿Cómo dijiste? O sea que... O sea que yo no tengo nada. Al contrario, niña mía. Tiene algo, por fin tiene algo. Tiene lo único que verdaderamente vale la pena en la vida. Luchar por un amor. Corra y váyase hoy mismo. ¿Por qué todo lo mío siempre tiene que ser así? Tan difícil. No lo piensen más, mi niña. Corra, subíse en ese avión. No deje que parta sin usted. Que ahí va su felicidad. Te deseo lo mejor del mundo. Yo solamente quería ayudar a la señora Ebencia. ¿Cuál es el problema? Lo sé, pero yo anoche te expliqué mis razones, ¿no? No me gusta que te muevas a escondidas mías a mis espaldas en el banco, por Dios. Ayer me sentí muy mal, Cecilia. Me avergonzaste, entiéndelo. No, mi amor, te juro, te juro que yo no lo vuelvo a hacer. Pero despídete bien. Un beso. Un besito de papá ira, papá ira. Lástima que tengan que trabajar. Chao, mi amor, chao, chao. Cuídate mucho. Cualquier cosa, o tú me echas un telefonazo o yo te echo un telefonazo. Está bien, no te preocupes. Chao, vamos. Ay, mi madre. Eugenia. Hola. Adelante, mi amor, discúlpate, pero aquí voy volando, ¿eh? Pero que aquí está tan inesperada, ¿no? Yo aquí no estaba, pero ven, pa. Quiero un cafestito todavía, está cayendo. No, no, yo ya desayuné. Lo que pasa es que estaba haciendo una diligencia por aquí cerca y pasé un momentico. ¿Qué ocurre? No, nada. Bueno, lo que pasa es que me puse a pensar bien las cosas y me di cuenta de que no valía la pena hacerlas tan apresuradamente. Ah, ¿desististe desde el viaje? Sí, por ahora sí. La verdad fue una locura que me dio de repente, quería como alejarme de todo esto, pero me di cuenta que no tenía ningún sentido hacer las cosas así. A mí me extrañó que tú eras eso así tan repentinamente. Sí, por ahora no sé si me vaya todavía. Pero quería agradecerte todo lo que has hecho por mí y por todo lo bien que te has portado conmigo. Ay, ya es tarde y tengo una cita en el odontólogo. Bueno, si quieres, pasado mañana almorzamos juntos y hablamos con más calma. ¿Está bien? Sí. Perfecto, ya te llamamos, nos ponemos de acuerdo. Bueno, disculpa. No te preocupes. Chao, chao. Chao, guarda. Sí. Sí, Mendoza, sí. Sí, sí, sí. Esta tarde hablamos de eso sin falta. Sí, sí. Hasta luego. Bien, Yolanda. Tienes diez segundos para que me digas qué es lo que te pasa. O si no, ¿qué? O si no, voy a tener que seguir preguntándotelo un millón de veces hasta que me lo digas. Ay, Julio. ¿Por qué será tan difícil construir una familia y tan fácil destruirla? Bueno, pero la nuestra no se va a destruir tan fácilmente, no creas. Nos esperan tiempos muy difíciles. Bueno, los enfrentaremos, Yolanda. Lo que sí no podemos permitir es que se convierta en una tragedia la locura de una mujer que está empeñada en enfrentar a padres e hijos. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que de qué estoy hablando? Estoy hablando de Carlota y de su plan para que la sombra del padre sea la perdición del hijo. Oye, ¿y tú? ¿De qué estabas hablando tú? De lo mismo, por supuesto. Ay, Julio. A veces siento que solo nos tenemos el uno al otro. Bueno, en ese caso, yo tengo más que de sobra. Permiso. La mesa está servida para almorzar. Gracias. Gracias, Elia. Gracias, Elia. ¿Está de acuerdo con otros términos? Quisiera discutir nuevamente el reparto... No, aquí no tiene que discutir nada, Rivas. Usted nos necesita y nos necesita ya. Si no acepta nuestros términos, pues se puede quedar con el 100%, no hay problema. De una empresa quebrada. Piénselo, amigo, y decidase de una vez por todas. Yo hubiera esperado un trato más justo. No dude, por favor, de nuestro sentido de la justicia. Este, existen maneras de aumentar ostensiblemente ese porcentaje. Aquí hay una lista de las personas más influyentes de la política en su estado. Creo que no se nos escapa nada. Consígueme poder sobre todos y cada uno de ellos. Y ahora, digamos que por cada adepto que usted consiga, yo le puedo aumentar un poquito más el porcentaje. Eso, por Dios, eso tiene que parecer de justo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Aló. Hola, Bernardo. ¿Cómo estás? Esperándote, mi amor. Es lo único que hago de unos días para acá. Bueno, ya no vas a tener que esperarme más porque esta misma noche me voy. En el vuelo 700. Sale de Maiketía a las 8. O sea, que estarás en Londres a las 11 de la mañana, hora de aquí. Sí. Sabes rezar, ¿verdad? Bueno, reza mucho para que todo nos salga bien. ¿Y ese cambio tan repentino? Me habías dicho que vendrías en dos semanas. Bueno, no sé, me di cuenta de que no tengo más nada que hacer aquí y que mi vida va a comenzar desde el momento en que me encuentre allá contigo. Esperemos que todo nos salga bien. Chao. Entonces yo me encargo de toda la logística del viaje a Holanda. Salimos mañana mismo por la noche, pero tengo que estar de regreso en dos días máximo. No te preocupes, coordinaré toda la cita de manera que podamos resolver todo en ese tiempo. Ay, ¿no necesitan un ayudante? Porque si hay para comprar brillantes, para un anillo yo soy una experta. Buenas tardes. Señora. ¿Sí? ¿Dónde le pongo esto? ¿Que el pasaje y el pasaporte? Sí. Déjamelo sobre la cama que esto lo arreglo yo. ¿Cómo me ves? Bellísima, como siempre. Bueno, anda a llamar el taxi que tengo que estar en una hora en el aeropuerto. Sí. Ay, Dios mío, parece mentira que me vaya. No puedo creer. No puedo creer que sea verdad. No puedo creer que sea verdad. Por fin, mi amor. Por fin. Bueno, Eugenia, voy por ti. Ya el taxi va a estar al llegar, señora. ¿Cómo me ves? Ay, preciosa. La van a nombrar princesita cuando se baje ese avión. Ay, Celina, por favor. No vayas a comenzar a llorar. Yo no quiero ver a nadie más llorando. Ya tú vas a ver que esto va a ser muy bueno para los dos. Ay, pero ya se libran de abrir que ese debe ser el taxi. ¿Pase? No, no. Ay. Quisiera que me ayudaras a interpretar esta huida tuya con respecto a mi proposición de matrimonio. Ya yo te respondí completamente esa proposición. Es que no terminas de entender, Eugenia. Yo no soy para ti un hombre común. No, no lo eres. Eres un obseso. ¿Tú sabes cuándo una persona es extraordinaria, Eugenia? No. Lo es cuando es capaz de convertir en realidad sus obsesiones. Si no, es simplemente un loco. Te aseguro que yo lo conozco hoy. ¿Sabes? Me parece que es un abuso lo que estás haciendo. Y si me voy así sin decirte nada es porque tú eres una persona que contigo no se puede razonar. Y es mejor que te vayas porque no estoy dispuesta a perder mi avión. No, ahí es donde te equivocas otra vez. Tú no vas a ninguna parte. Bueno, podrías ir si fueras conmigo. ¿Tú no me lo puedes impedir? A menos que me golpees. No, 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 no. Eso sería como golpear una valiosa porcelana y no... Además, una porcelana que me pertenece, que irremediablemente me pertenece. José Manuel ya va a estar muy contento porque estuvimos muy bien con el asunto ese de Rivas. Parecía que lo habíamos ensayado todos, todos atacando en diferentes flancos en el momento preciso. ¿Qué era ese videocassette que tenía él durante toda la reunión en sus manos? ¿Tú lo sabes? Realmente no, no tengo ni idea. Lo tenía agarrado como si de él dependiera su vida. Es que llegó un momento en que yo quise agarrarlo y me lo arrebató. ¿No te diste cuenta? Ahora que lo mencionas, Esperanza, ese... Ese videocassette no era nada, pero no era todo. Ay, cuando comencé a hablar en castellano me lo avises. Es sencillo. Mira, era un recurso teatral, un recurso para amedrentar. Sigo sin entender. Yo creo, Esperanza, que en ese videocassette lo que hay son imágenes de la infancia de José Manuel. Y Rivas pensó que quizás había imágenes que podrían comprometerlo y eso lo presionó un poco más. Si eso es así, Esperanza, fue brillante. Eso no es así. Con ese videocassette pasa algo muy importante para José Manuel. Y yo, yo lo voy a descubrir. ¿Quién te ha creído tú? ¿De verdad tú creíste que tú podrías venir aquí a mi casa amenazarme para que yo desistiera del viaje? En parte sí. Que poco me conoces. ¿Sabes, José Manuel, si quieres ver a la policía y di que yo soy una asesina, que yo fui quien mató a Gustavo. La verdad no me importa. Tienes pocas probabilidades de ganar. No importa. No importa que pierda. Iré a la cárcel. Prefiero estar sola en la cárcel pero feliz. Bueno, la verdad no pensé encontrarme con tanta firmeza. Y claro, se me olvidaba algo. ¿Con qué otra cosa me vas a amenazar? No, no, no. A ti no. Al otro hombre. Ahí no había a nadie, José Manuel. No, no, no. Lo único que no puedo decir es que a ti se te borra la memoria. Hay un testigo que te vio como otro hombre. Sería muy fácil conectarlos y hacer lo que fuera tu cómplice en el asesinato de Gustavo. Serían muy felices los dos. Cada quien en su celda. Tú no puedes. No puedes ni podrás porque no tienes pruebas. Creo que llegó la hora de ver peliculitas. ¿Tú tienes VHS? ¿Dónde lo tienes? ¿Aquí no, no? En mi habitación. Ah, en mi habitación. Entonces, sí. Vamos. Creo que debería ver esto. No te preocupes. No te preocupes. ¡Cállate la luna! ¡Cállate la luna! ¡Cállate la luna! Hagamos otro mundo entre los dos, corriendo por la vida siempre a mil, desnudos frente a frente tú y yo.